El Salvador Puerto Rico, dímelo. 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 Yo le creí. Era feliz. Ella mintió. Dijo que me amaba, pero no era verdad. Y yo le creí. Me enamoré de la manera en que lo hacía, que lo hacía muy sweet. Y yo le creí. Se la hace con mentira, consígueme la sweet pa' estar más como dos. Y en vez de uno, tal vez echamos dos, echamos dos. Me gusta, pero me incomoda. Tener que pensar que también otro cabrón te joda. Y en vez de uno, tal vez echamos dos, echamos dos. Síguestro. Es un lugar之前 donde luego Charge.